como siempre damos gracias a dios por otro día que nos da de vivir día realmente lindo porque viene de la voluntad y de la disposición de dios y el tema de hoy siempre del capítulo 12 del evangelio según san luca jesús hace sigue con la comparación del dueño de casa que debe saber a qué hora vuelve el patrón y esta vuelta el patrón llega como un ladrón si uno está en espera del patrón o del ladrón no se deja tocar la casa no se deja horadar perforar las paredes de la casa y felices ustedes si estarán preparados porque el hijo del hombre llega a la hora menos pensada esto significa para nosotros que no debemos estar sobresaltado sino en la dulce espera como decíamos ayer cuál es la dulce espera que debemos hacer nuestro deber tranquilo cuál es el administrador previsor fiel a quien el señor le pondrá al frente de su personal para repartirle la ración de trigo y de pan en el momento oportuno tenéis el servidor que cuando llegue el patrón el dueño sea jesús lo encuentre ocupado en este trabajo entonces lo hará señor de todos sus bienes es decir que el premio por nuestra vigilancia por nuestra estar nuestro estar en la presencia de dios nuestro estar estar al servicio de los hermanos nos hace mercederos de una gran premio es decir estar sentado a la derecha del padre pero en este tiempo de espera hay alguno que podemos ponernos a hacer otras fechorías y lamentablemente puede suceder mi señor gente espera no llega entonces dice se pone a golpear a los servidores a las servidoras se pone a comer y beber y emborracharse y es su señor llegará a la hora menos pensada y si bien el dios no se encuentra así claro estamos mal 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 frito completamente el servidor que hace la voluntad de su señor y no tuvo la cosa preparada y no obró conforme al mandato que él había recibido y debe mantenerse dispuesto a recibir un castigo sabero pero el que está haciendo bien su cosa y recibirá el premio bueno esto queremos pedir al señor estar vigilante amar servir y recibir el beneplácito la palmada de dios padre que nos dice ven servidor bueno y fiel que el señor nos bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén